Hola, soy Ana Lucía Escudero, comunicadora de Bid Invest. Hoy estamos acá en Punta Cana para las reuniones anuales de Bid y Bid Invest. Y vamos a hablar de un proyecto muy interesante, muy lindo, un proyecto verde acá con el director ejecutivo de CPM, Roberto Herrera. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias Ana Lucía por la invitación y un placer tenerlos acá en nuestro país, en esta zona de Punta Cana, Bávaro. Y también gracias Roberto con Elizabeth Robricks, es la jefa de energía de Bid Invest. Sí, gracias por la invitación. Sí, estoy súper contenta de estar acá con Roberto para hablar de lo que estamos haciendo con su empresa. Bueno, vamos directo al grano. Roberto, cuéntanos un poco más de este proyecto, que creo que son tres proyectos en uno. ¿Qué es lo más innovador de este proyecto? Así es, Ana Lucía. Son tres proyectos en uno que nos han apoyado. El primero de los proyectos fue la transformación de la isla Saona. Es una isla en la costa de la República Dominicana, costa sureste de la República Dominicana, que recibe anualmente un millón de turistas que la visitan y donde residen aproximadamente unas 600 familias. familias que por muchos años no contaban de electricidad, de servicio energético, no contaban de servicio de agua potable. En fin, estaban en el siglo de la oscuridad. Y gracias al proyecto que hemos desarrollado, con el apoyo que ustedes, el Bid Invest, pues ha brindado, pues nosotros hemos convertido a la isla Saona en lo que es hoy una isla que goza de energía 100% renovable, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde también sus habitantes hoy día tienen acceso a agua potable. Y adicionalmente hemos incorporado lo que es la movilidad eléctrica con un catamarán que hemos adquirido eléctrico para hacer los traslados de manera sostenible. Por igual, lo que ha sido la gestión de residuos en la isla, con transporte eléctrico dentro de la isla también. Estupendo. Y también creo que hay un par de proyectos más. Uno de acá, donde estamos justo en estas instalaciones. Cuéntanos más de este proyecto que es innovador. Sí, pues junto con nuestra empresa hermana Evergo, pues hemos construido lo que es la primera electrolinera llamada Evergo Connect. Evergo Connect, pues como su nombre lo indica, sirve para conectar y facilitar el acceso a todo aquel que tenga un vehículo eléctrico de manera rápida, ágil. Y sobre todo, esta tiene una gran particularidad que todo el que carga en esta estación lo hará con energía procedente del sol. Así que la carga del vehículo eléctrico en esta zona será con energía 100% renovable. Son 29 estaciones de carga de ultra velocidad, súper rápida, para que la gente pueda cargar de manera rápida en un espacio que ya han podido conocer, donde tenemos facilidades para comer, facilidades para reunir, donde hay baños, donde hay un lugar para alquilar autos eléctricos, un área de esparcimiento para los niños, donde también encontramos lo que es la primera estación para carga de buses eléctricos, porque el transporte de la zona, pues aspiramos a que se convierta 100% eléctrico. Y también lo que es una innovación en el país, que es el battery swap para motos eléctricas, el intercambio de baterías de manera rápida para motos eléctricas, así garantizar que tengan la autonomía suficiente para llegar a los destinos donde quieran llegar. El último proyecto que también se financió con esta facilidad de BitInvest y Bank of America, pues lo es el parque fotovoltaico 3, FB3, como lo hemos llamado. Es un parque de aproximadamente 25 megavatios, con la particularidad que es el primer parque que tiene una instalación de baterías de autonomía de larga duración, unas 4 horas de autonomía, con 40 megavatios hora de capacidad de almacenamiento. Eso es lo que nosotros entendemos, ha venido a transformar nuestra zona, a generar energía de una manera más verde, más sostenible, a reducir las emisiones, y a cerrar ese círculo virtuoso con la parte de movilidad, que como ustedes saben también la movilidad con combustión es uno de los grandes contaminantes, pues nosotros apostamos a que esta zona completa se vaya a la movilidad eléctrica y así no tener emisiones de CO2 a la atmósfera por transporte. Se nota que están liderando acá, dijiste que el primer electro, ¿qué era? Electrolinera. Electrolinera. Para los que nos escuchan es como una gasolinera, solo que no tienen dispensadores de gasolina, sino que tienen dispensadores de carga eléctrica o cargadores para vehículos eléctricos. Bueno, me parece el impacto está clarísimo y creo que Elizabeth, para ti, o sea, en tu cartera que ves todos los proyectos de energía y todos los de infraestructura de Berendaz, es una cartera bastante grande, ¿qué fue lo más interesante para ti para invertir en este proyecto? Bueno, todo, en realidad todo, es súper interesante en el caso de este proyecto. Queremos apoyar todas las inversiones de nuestros clientes para cambiar sus actividades para que sean más verdes, más limpias, pero en este caso, específicamente en la isla de Sauna, para nosotros eso fue súper interesante, queremos apoyar la electrificación de poblaciones pequeñas, de aisladas en zonas rurales, cuando no hay conectividad a la red nacional, por ejemplo, y en este caso es una comunidad pequeña, pero en el pasado tenían que recibir diésel en barcos, súper contaminante el sistema anterior y ahora tienen un sistema de electricidad que es súper limpia, que 24 horas por día, totalmente al cambio de vida de la gente en esa isla. Y estamos trabajando mucho en la Amazonía en este momento y creo que podemos replicar este modelo en otros lugares, es un modelo con energía solar y con baterías, entonces súper innovador y lo que ha hecho InterEnergy, CPM en este caso, es fantástico y apoyamos eso con Bank of America, solamente para decir eso, con un préstamo de 40 millones de dólares y súper encantado. Y también el modelo de electrolineros, también algo tradicional que CPM está cambiando para el futuro, para promover el uso de vehículos eléctricos y el uso de la tecnología. Queremos apoyar eso en República Dominicana y en nuestra región. No, fenomenal, y está clarísimo por qué Benvast decidió invertir acá y creo que cuando estamos afuera mirando las instalaciones, me sorprendió, ¿cuánto tiempo toma para cargar tu auto acá? Bueno, depende mucho del tipo de auto, sin embargo, estas estaciones de carga son capaces de en ciertos vehículos cargar en menos de 10 minutos, 15 minutos con carga suficiente para llegar a tu próximo destino. Claro, estamos en la República Dominicana, las distancias no son tan largas, sin embargo, para fines nuestros sí, es algo bastante rápido y seguiremos innovando y apostando y adoptando y adaptando ambas, pues a medida que vayan saliendo cargadores más rápidos, cuando comenzamos con cargadores rápidos, solo eran de 50 kilos, estos son de 225 kilos. Así que a medida que la tecnología siga cambiando, sigan saliendo cosas nuevas, pues estaríamos nosotros también adaptándonos a la misma y brindándole a los clientes las experiencias que desean de carga rápida. Yo quería así aprovechar con un comentario que hizo Elizabeth al respecto de la Isla Saona, algo que olvidé mencionar y que es muy importante, como la energía que ya se genera es 100% renovable, las personas en la Isla Saona anteriormente tenían que quemar madera o utilizar carbón para cocinar sus alimentos. Hoy día, y con un programa que implementamos allí, pues estas personas cocinan utilizando estufas eléctricas de fuente renovable, entonces, de nuevo, se sigue cerrando el círculo y se continúan reduciendo emisiones, porque ya no hay emisión de la quema de madera, que también trae deforestación y de carbón, etc. Bueno, me están inspirando a comprar o usar un carro eléctrico, porque la verdad que es el futuro y ustedes son pioneros, de verdad. Yo creo que para otros países, Elizabeth, no sé si están viendo otras cosas, están viendo con otros proyectos a nivel de la región. Bueno, sí, tenemos muchos clientes que quieren cambiar sus operaciones, quieren hacer las inversiones para mejorar el nivel de verde de sus operaciones, y eso es algo que podemos apoyar en el banco. Yo creo que lo que ha hecho InterEnergy y CPM, en este caso, con la meta muy ambiciosa de tener Net Zero en el año 2030, es súper ambicioso, pero algo muy importante, es un ejemplo muy relevante para otras empresas en la región, con esta ambición lo que puede hacer una empresa. Y somos súper contentos de ser socios con InterEnergy, y en este caso, en el futuro, estamos trabajando en otro proyecto en este momento para continuar a apoyar el ecosistema de energía renovable, vehículos eléctricos, electrolineros, y totalmente contentos por eso. Y los Betío estaba viendo algo que escuché hace un par de días en la asamblea, que estamos viendo un montón de seminarios, uno fue de cómo acelerar la transición energética en la región, impactó una cifra que era como 61% de la electricidad generada en América Latina y el Caribe, es de fuentes renovables, obviamente esto es el doble del promedio mundial, entonces como región estamos muy bien, pero quería ver un poco, bueno Roberto, cómo te inspiraste como empresario, porque esto también de ti, de una empresa, ¿cómo están viendo esto? ¿por qué lideraron este proceso? Bueno, decir que es mía no es mía, que esto es el conjunto de mucha gente, y sobre todo nuestro presidente, de nuestro consejo directivo, don Rolando González Buster, quien es el gran visionario y ha sido un gran compromisario con las energías renovables, y nos ha puesto una meta, él ha hecho un compromiso, el cual todos los colaboradores de la empresa CEPEN, pues tenemos que apuntar y que estamos trabajando fuertemente, y como ya decía Elizabeth anteriormente, es convertir la empresa a una empresa totalmente descarbonizada para el año 2030, es un reto bastante ambicioso, el cual se inició ya por ahí por el año 2021, por eso Elizabeth hablaba de estas facilidades, FB3 es el primer parque solar, pero así como FB3 tenemos FB4, FB5, FB6 y FB7, que estamos en el proceso de construcción, de desarrollo, de permisología, etcétera, con el objetivo de alcanzar esa meta al 2030, que es un objetivo bastante ambicioso, que todos los que trabajamos en la empresa, pues estamos sumando voluntades, nuestros esfuerzos para alcanzar ese objetivo. Bueno, muchas gracias a los dos, Roberto, Elizabeth por estar con nosotros, ha sido muy interesante la conversación, me han inspirado mucho para seguir adelante, y a todos que nos están viendo, por favor, siguen conectados a la reunión anual del BID y BINVAST, y ver todos los seminarios para poder aprender más de cómo acelerar la transición energética en la región.